Música Queridísimos amigos y hermanas sean todos bienvenidos a una nueva entrega de vivencias de fe Como cada semana felices y contentos de encontrarnos con ustedes y de compartir de llevarles las vivencias De un hermano de una hermana que el señor elige para que comparta sus vivencias sus experiencias Lo que hace en su vida cotidiana Gracias a todos por su sintonía y sean bienvenidos Hoy tenemos una invitada de lujo porque ella realiza una labor hermosísima Yo sé que ustedes van a terminar enamorados de su trabajo Porque el señor la llamó y le dijo necesito personas como tú que trabajen por el bien de las familias Por el bien de las madres, de las mujeres, de los niños y de las niñas Así es que fue elegida Y hoy vamos a conocer aquí su trabajo, su labor, su servicio social y también su servicio en la iglesia ¿Quieren saber de quién se trata? Pues no se despeguen de nosotros porque aquí comienza Vivencias de Fe Angie Carolina Esteves Abreu Nació en Santo Domingo Es casada por la iglesia católica Tiene cinco hijos Dos ángeles en el cielo Carlos y Noah Y tres en la tierra Eckhart, Ian Carlos y Anel Marí En el área profesional es egresada de las carreras de psicología clínica y mercadotecnia De la Universidad de la Tercera Edad Posee un máster en psicología de la intervención social en la Universidad Central del Este Un diplomado en logoterapia, dos formaciones en repercusiones por aborto provocado Y una certificación en salud mental perinatal por el Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal Desde el año 2004, concede sus esfuerzos a diversas fundaciones enfocadas en los derechos de los niños, niñas y adolescentes Así como también acompañando a familias en situaciones de vulnerabilidad, pobreza extrema y exclusión social En el año 2012, se une a la feligresía de la Parroquia San Antonio de Padua en Gascue Y a la comunidad Emaús Mujeres A su vez, forma parte de su pastoral social y del Ministerio de Amor por la Solidaridad Donde continúa su servicio En el año 2014, se integra al programa Súperate de la Presidencia de la República En donde brinda acompañamiento a familias vulneradas a través del Departamento de Planificación y Desarrollo Familiar Actualmente es la directora ejecutiva de uno de los programas sociales que compone el Arzobispado de Santo Domingo El Centro de Atención a la Mujer Embarazada, CAME Es la presidenta fundadora de la Asociación Dominicana de Psicología Perinatal Y ofrece sus consultas privadas en el Centro Médico UCE También nuestra invitada de hoy es articulista en las revistas Palanca Y ha colaborado con proyectos como Madre SOS y Nuestros Hijos Y la revista Rayo de Luz Recibimos en Vivencias de Fe a Angie Carolina Esteves Abreu Bravo, bravísimo Angie, que feliz me siento de tenerte aquí en Vivencias de Fe Bienvenida, gracias por aceptar la invitación ¿Cómo te sientes en el día de hoy? Gracias Blanca, para mí es un honor, es un placer estar aquí Yo siempre digo cuando vengo a Televida me siento como en casa ¿Segura? Sí Ah, pues ya sabemos, te vamos a poner a hacer algunos trabajitos Para que te sientas verdaderamente como en casa Y más contigo, una hermana Bueno, claro que sí, hermanitas El Señor nos ha unido por algo en la parroquia, en el servicio En la hermandad de Maús, en donde somos hermanas También en el CAME, en donde yo soy voluntaria Y que Angie tiene el honor y el placer de dirigir Bueno, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante Mientras tanto vamos a recibir a Angie Con que nos cuente un poquito sobre su vida pasada Porque aquí este programa se caracteriza por eso Hacemos una revisión a tus hechos pasados, a tu vida pasada Cómo fue tu infancia, por ejemplo ¿Qué recuerdas de esa etapa? Bueno, sí, yo nací en Santo Domingo Lo primero que quiero decir, nací en Santo Domingo Me crié durante seis años en el sector Los Mina En Vietnam Luego de esos seis años pasamos al sector en Sancho Sama Yo recuerdo, tengo muchos recuerdos lindos de mi infancia Porque recuerdo mucho a mi abuela O sea, a mi abuela materna En su casa eran tiempos sin complicaciones Tiempos sencillos Sí, 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 eso te iba a decir Que hablar ahora del sector Vietnam No es lo mismo que cuando, por ejemplo, tú te criaste Yo también me crié en Los Mina Ah, sí Sí, en el sector Mil Flores Que está por ahí cerca de, bueno, en la zona En la zona Por decirlo de algún modo Y no es lo mismo que hablar de esos sectores en el día de hoy Claro Entonces en los tiempos en los que tú viviste Pero yo sí recuerdo Que había una cisterna general del barrio Y yo recuerdo yo con mi cubetita ahí Haciendo mi fila para recoger mi agua ¿Eso se usaba mucho antes? Sí, muchísimo Había cisterna, habían piletas Pero yo era feliz Pero yo era feliz Laves comunes que la gente iba Yo era feliz Recuerdo también que mi abuela, su casita era como de zinc Y cuando llovía en las goteras teníamos que comer chicle Para taparlas También yo era feliz Eran felices A comer chicle que está lloviendo Eran tiempos sin complicaciones También recuerdo que es una familia muy creyente Una familia muy unida La familia de mi madre Y se rezaba mucho el rosario Aunque éramos muchachos No estábamos en eso, por así decirlo Pero sí lo recuerdo Sí recuerdo que era una familia muy creyente Muy unida, católica Pero para nosotros los muchachos era aburrido De verdad que sí, Blanquita No sé, pero en ese tiempo Cuando uno era muchacho Sí era bastante aburrido Te criaste con tu mamá y con un hermano Sí, yo me crié con mi hermano Me crié con mi padrastro Y ese hermano es de madre y padre Mi madre a los seis años decide rehacer su vida Cuando tú tenías seis años Sí, cuando tenía seis años Y decide rehacer su vida con un alemán Ya tú sabes esta mezcla de cultura Claro Sin embargo, debo de verdad que destacar Este hombre responsable Que asumió a mi madre con dos hijos Y juntos fueron los que realmente nos formaron Gracias a esa perseverancia de mami Yo debo destacar de mi madre Es esa perseverancia en los estudios O sea, si algo yo agradezco a la vida Es por la madre que tengo Y la familia que sí me dio Porque a pesar de esas precariedades Donde viene, porque es una familia humilde Mami siempre se enfocó en los estudios Dijo, oye, yo tengo que estudiar Para salir de esta pobreza Salir de la vulnerabilidad Y que mis hijos tengan otra oportunidad Y de verdad que debo destacarlo O sea, que el hecho de tener dos hijos Y quizás no tener esposo en un momento dado Aunque ya luego rehizo su vida No fue impedimento para que ella decidiera Seguir hacia adelante con sus estudios Así es Así es O sea, que eso es una Hay que reconocerlo Hay que reconocerlo Es que no por tener los hijos Dejaron de estudiar Yo recuerdo incluso que mi abuela Era quien, verdad Quien me cuidaba A mi hermano y a mí En lo que mami se iba a trabajar Y las hermanas de mami también Pero para mami los estudios Eran fundamentales De hecho, ella se graduó con nosotros Ya yo como con seis o siete años Y de verdad es que lo valoro bastante Y de tu padre De tu padre El que te procreó Mi padre biológico Tu padre biológico ¿Tienes algún recuerdo? ¿Qué sabes que pasó? ¿Por qué no te criaste con él? Claro que sí De hecho, bueno Las razones no las sé Sin embargo, sí Mantuve una relación siempre con él La mantengo De hecho, sí recuerdo Que él me buscaba Todos los fines de semana Él tiene cinco hijos Yo tengo, verdad Esos cinco hermanos de padre Y también mantenemos una relación Excelente Bueno, también debo decir Que mi padrastro Tiene una hija Y yo también la considero Como mi hermana De una forma u otra Todos forman parte De ese árbol genealógico De verdad que yo creo mucho en él Y en los estudios Porque ya hemos hablado De tu madre Que era muy empeñada En seguir su formación Pero, ¿cómo era Angie? En el colegio ¿Eras traviesa? ¿Eras inquieta? ¿Eras aplicada? ¿Cómo era? ¿Qué te digo? Había una dualidad Yo sí era tranquila Pero sí tenía mi musiquita Por dentro De hecho, me decían cacata En mi casa me decían cacata Cacatica Plotica Yo era así Siempre muy curiosa Muy movida Pero puedo decir que No fui una alumna Excelente Pero sí, sacabas buenas notas Claro que sí Yo me formé En varias instituciones Del sector en Sancho Sama El Adventista Sama Que siempre De verdad Que siempre le pregunto a mami ¿Por qué el Adventista Sama? Pero bueno El Adventista San Martín de Pores Purísima Concepción Y de verdad Que sí forman parte De esa formación Y de los valores religiosos ¿Qué recuerdas? Te llevaban a misa Sí Hiciste la primera comunión ¿Cómo fue ese día? Bueno Hice mi primera comunión A los 10 años Sí Mami es una mujer de fe Mami es una mujer Que sirve a la iglesia Tiene más de 20 años Sirviendo a la iglesia Y es catequista también Yo de verdad Que valoro mucho Y destaco mucho La función O la labor Más bien del catequista Y sí Ella siempre se enfocaba mucho En que nosotros Conociéramos de Dios Y rezáramos De hecho Las oraciones Que yo rezo Con mis hijos Son las que mami me hizo En mi infancia O sea Esa del Bueno el Padre Nuestro Pero Jesucito De mi vida La canción Pero yo no me sé Esa canción Ah bueno Pues tiene que saber Y tú te aprendiste Esa canción de niño Y ahora tus hijos También se la saben Sí Mis hijos Sí Ángel de mi guarda Dulce compañía Es así Esa Todas esas oraciones De hecho la hago con Joshua Y me dice Rezala tú Sí Diariamente De verdad Que a mami sí Yo le debo muchísimo Toda mi formación Integral Y en valores A mi madre Y el rezo del rosario Que me enteré ahí Que la abuela Sí Era la encargada De armar el equipo Para eso del rosario Eso lo recuerdo bastante Pero déjame decirte Que debo ser sincera Yo no me involucraba Yo solamente pasaba Y más de lo mismo Pero ahora de verdad Que ha formado parte De mi vivencia diaria De mi experiencia Has descubierto el valor La importancia Sin valor La importancia del rosario Sí El poder que tiene El poder El poder que tiene Nos comentabas de tu madre Que estudiaba Trabajaba Mientras ustedes eran criados Por O no criados Se mantenían en un ambiente familiar Con la abuela Con las tías Entonces ahora Eres Que eres madre De tres en vida También te toca trabajar Te toca hacer algunas labores sociales ¿Cómo sientes tú? ¿Cómo puedes lidiar con esto? ¿Y cómo te ves reflejada En tu madre? En lo que pasaste Cuando eras niña Y ahora ¿Qué piensas? Me tengo que ir a trabajar Mis hijos Bueno Yo creo que Ahí es que yo valoro La presencia de las madres De verdad que sí Yo diría que En mami Es que yo he confiado El cuidado de mis hijos Y también Tengo una persona La verdad Que sí Que sí nos ayuda Nos colabora Pero No hay No hay sentimiento Más noble Que el de las madres Definitivamente Y sí De verdad Es que Valoro mucho De que mami Sí se esforzó De que sí Ella Designó Yo verdad No mencioné A mi tío Danilo Que es un hermano de ella Y mi tía Inés Que era también Donde nosotros Pasábamos las tardes En lo que ella También Trabajaba Pero entiendo Que sí Las madres Son bastante Esenciales En la vida nuestra Y sí me reflejo Mucho en ella Porque De una forma u otra Yo estoy repitiendo Lo mismo Verdad Que es apoyándome De mi mamá En ese aspecto Claro Y me siento muy tranquila Ahí es que uno Recuerda las palabras Tú ahora no me entiendes Pero cuando tengas Tus hijos Tú vas a saber Entonces estamos Como viviendo Esa etapa Así es Y es un poco difícil En estos tiempos En donde tenemos Tanta competencia Que te voy a decir Que no es fácil No es fácil Porque los viejos Tienen sus cosas Pero uno con este amor Verdad Que le tiene Y todo ese valor Y todo el trabajo Que mi madre pasó Todas las precariedades De que mi madre Verdad Tuvo que experimentar Yo diría Que es un gran valor Un gran valor Que tenerla Tenerla en vida Claro que sí Así es Claro que sí Aquel que tenga Su madre todavía En vida Valórela Ayúdela Yo por ejemplo La mía vive en Cotuí La tengo un poco lejos Pero yo Siempre que puedo Me escapo Para allá Para Cotuí Y si puedo Pues le llevo Las cosas que a ella Le gustan A ella le gusta El helado Por ejemplo Y voy Y la abrazo Y la beso Y me siento con ella Me bebo un café Es una dicha Exacto Es una dicha Entonces uno siente Esa falta realmente Cuando ya no están Ay lo que pude haber hecho Por mi madre Y fíjate que mami Prácticamente Ella se casa Verdad Con mi padrastro Con este alemán Que realmente Yo cuando tenía 6 años Sí recuerdo que le decía Ay cásate con él Cásate con él Porque me parecía así Esa persona responsable Y demás Y ese hombre Y ese Ese rol paterno Que sí queríamos en casa Verdad Él lo asumió Hoy estamos conversando Con Angie Conociendo su vida Sus vivencias Y nos tenemos que ir A nuestra primera pausa Así que ustedes No se vayan Que ya regresamos Estamos de regreso En vivencias de fe Hoy hablamos con Angie Esteves Y conocíamos en el segmento Anterior un poco De su vida pasada De su infancia De lo feliz que era Del rezo del rosario Bueno estábamos hablando De que sí Te llevaban a misa De que hiciste Tu primera comunión ¿Recuerdas cómo fue ese día? ¿Qué sentiste? ¿Qué esperabas? Tú igual que yo Hiciste la primera comunión A los 10 años Yo tengo mi memoria Bien fresquecita De cómo fue ese día Sí Bueno No tanto No recuerdo así tanto Blanquita como tú Pero sí Tengo recuerdos Sí Tengo recuerdos Recuerdo a mis amigas Recuerdo el sacerdote Recuerdo ese momento Ya cuando Verdad Iba a tener ese encuentro Sin embargo En ese momento Yo no tenía Obviamente La madurez Ni sabía La importancia O relevancia Que tenía Sí Tú sabes que eso pasa Con la mayoría De los niños Que hacen la primera comunión Que quizás en ese momento Están más desesperados Por saber A qué sabe el cuerpo de Cristo Y no tienen una conciencia De lo que realmente Están recibiendo Algunos No digo que sea el caso de todos Debo decir que Bueno Mi hijo Ian Carlos De 13 años Que acaba de cumplir Bueno El día de la Virgen de Fátima Y de hecho Él Va a hacer su primera comunión Pero está preparado Desde hace dos años Porque mi madre lo preparó Mi madre es catequista Te dije Sí Entonces yo Dije no No es el momento Porque yo quería Que él también sintiera O supiera más bien La importancia Que tiene este momento O sea Ese sacramento Es una conciencia Que se va creando después Con el paso del tiempo Por eso debemos insistir Cuando nuestros hijos Hacen la primera comunión Que sigan asistiendo a misa Que sigan comulgando Que se confiesen Y que sigan viviendo La fe en comunidad Porque ahí es que se aprende De hecho Ese era el comentario Que él me decía Mami yo quiero comer el pan Y yo no Pero que eso no es así Entonces hubo un proceso De acompañamiento Y de conciencia Donde ya él está preparado Ay que chulo Pero eso debería ser Eso debería ser así siempre Señores Que todo el que vaya a hacer La primera comunión Tenga ese proceso Y tenga la conciencia clara De que es lo que va a recibir Pero volvamos al testimonio De Angie Y hablemos pues De tu vida de joven Ya Eres una mujer Con muchos estudios Cuando te gradúas Cómo decides ¿Cuál fue la primera carrera Que hiciste? Creo que fue mercadotecnia Sí, sí Fue mercadotecnia Pero si tú superas Que yo me gradué Ya con Écaro O sea con mi hijo Con mi hijo mayor Yo fui madre a los 20 años Yo tengo hijo de 21 No empiecen a calcular No calculo No a calcular los años Pero yo tengo hijo de 21 De verdad que Sí fue mi primera carrera La ejercí por 14 años Pero antes de eso Blanca Yo era modelo O sea déjame decirte Sí Escucha A eso se debe señora Porque que ya percha tiene Rostro y percha Mírenla bien Déjame decirte Bueno la vida Las amistades Me llevaron a eso Yo recuerdo que empecé Como a los 14 años Siendo promotora De algunas marcas De refresco De maltas Y demás Y luego ya cuando fui creciendo Ya eran bebidas alcohólicas Yo trabajaba de noche ¿Y cómo tú llegas a ese mundo? ¿Alguien te introdujo? De hecho Mami siempre Como que se Se interesó En que yo estuviera En modelaje En etiqueta y protocolo Como en ciertos Cursos En oratoria En maestría de ceremonia En ciertos cursos Porque veía en ti Ciertas cualidades Que podías explotar En ese mundo Bueno yo me paraba En un espejo Con el cepillo Ahí a cantar Y yo me la creía Entonces Mami vio eso Yo estaba en ballet Recuerdo que Mami se interesó mucho En inscribirme En ballet Pero Debo decir que también Como mi hermano Estaba en taekwondo Yo me inscribí En taekwondo Y luego ya las clases Estaban chocando Estaban chocando Y Mami me dijo Óyeme O el ballet O el taekwondo Y que tú crees Que yo prefiero El taekwondo Así es Así es Bueno de hecho Cuidado con el que se meta Con la rubia Si tú supieras que Lo veíamos como Para integrar disciplina O sea el taekwondo Es un tema de disciplina Defensa personal Pero más disciplina Y más valores Que otras cosas Y en este mundo Del modelaje Cómo tú lograste lidiar Con todo lo que Oferta ese mundo Cómo fueron esos años Que tú duraste En el mundo del modelaje Yo diría que fluyó O sea a mí no me Porque déjame decirte Que muchas madres Le tienen miedo A todo lo que allí se vive Sí pero yo no tuve Ningún tipo de experiencia Negativa en sí Que puedan mencionar Yo me disfruté Mis servicios Que yo hacía de modelaje Bailaba también O sea me lo disfruté bastante Y no tengo absolutamente Todo sanamente Nada negativo No existía tanta malicia En ese entonces Digamos Existía Pero digamos que No fui partícipe O no me tocó Pero sí estuvo Dentro de mis experiencias Te trataron bien Me trataron bien Sí O sea que es un buen recuerdo Sí es un buen recuerdo Y lo recomendarías Por ejemplo Si hay alguna madre Que está bien Bueno Si hay un acompañamiento De los padres Sí Si no Bueno Pero dejar el hijo La niña O el niño solo No es lo recomendable No es lo recomendable El medio de por sí Es dañino Entonces comenzar Por ejemplo Como en el caso tuyo Que comenzaste Con bebidas Para la familia Para niños Y entonces después Ya pasar a bebidas alcohólicas Así es Así es Yo trabajaba de noche De hecho llegaba a tres Cuatro de la mañana Pero bueno Era el momento Era lo que estaba viviendo O sea No Yo era Aunque era católica No era una católica Practicante Por así decirlo Y esa era la experiencia Que estaba viviendo En ese momento Y a Carlos ¿Cuándo lo conoces? ¿Dónde? ¿En qué momento? ¿Siendo modelo? ¿Carlos su esposo? Si tú supieras que no A Carlos yo lo conocí Fue en el 2003 Donde ya ahí Se entabló una relación Y ya además Lo demás es historia Una historia Bastante bonita No, no lo sabemos Sé que cuenta A ver, a ver Bastante bonita Tú sabes que Bueno Nosotros éramos Por así decirlo Del mundo ¿Verdad? Y yo diría Que con Carlos Ha habido una evolución Integral Una evolución Como persona Individual Personal En pareja Y yo debo decir Que a Carlos Le debo El que yo estoy En la iglesia A mi esposo ¿Sí? Normalmente La esposa ¿Verdad? O la novia Sí, pero siempre hay uno De los dos Que lleva al otro Y que tiene el compromiso De llevar al otro A los pies del Señor Dicen que uno va A los pies del Señor O por amor O por dolor Y a nosotros Nos tocó por dolor De hecho Yo recuerdo Que en esa época Estábamos muy mal Económicamente Y quebramos En dos negocios En dos negocios Yo me quedé Sin empleo ¿Qué tipo de negocios Tenían? Bueno Él sembraba Sembraba Ají Ají picante Para exportación Y también había Otro proyecto De paquetería Y bueno No nos fue bien Quebramos en esos negocios Y qué te digo Más de cinco millones De pesos Viviendo De préstamos Viviendo De ya De los ahorros Que quedaban Y aunque Vuelvo y te repito Si yo era una persona Católica Leía mucho El rayito de luz Pero no No asistía Frecuentemente A misa Sin embargo Yo leía mucho El rayito de luz Y con esos mensajes Yo lo calmaba Porque estábamos En una época Bastante vulnerable Y depresivo Por así decirlo Y bueno El caso es que Llegó un amigo Y lo invitó A un retiro Llamado Emmaus Y bueno Ahí empezó la historia Yo recuerdo Que yo le peleaba muchísimo Ahí empezó la transformación Y el señor A hacer su obra Déjame decirte Blanca Que Carlos Es un buen hombre Extraordinario Un hombre en valores Un hombre noble Y no es porque sea Mi esposo No es porque sea Mi esposo Pero Emmaus Emmaus lo transformó De una forma sustancial De verdad que sí El cambio fue Del cielo a la tierra Y debo decir Que siempre se manejaba Un misterio Y una cosa En Emmaus Y cada vez Que él no podía Compartir contigo nada Entonces tú lo veías Como con una emoción Y con una alegría Tú sabes las peleas Y yo le decía Pero es que sacerdote Que tú vas a hacer muchacho Pero cuéntame Él me decía Cuando tú lo hagas Tranquila Hasta que me llegó El momento Y lo hice Y tuve también Mi antes Ese fue tu primer Encuentro personal Con Jesús Así es Y cómo te sentiste Que tú dijiste Wow Era esto Mira Sí La verdad que Fue Fue una experiencia Muy bonita Muy gratificante Pero Sabiendo que no se pueden Contar cosas Sí, sí, claro No, no Ángelo sabe Tranquilo Los que son de Emmaus Que están viendo El programa Tranquilo No se va a contar nada Sin embargo Debo decir que Esa llama Se empezó a encender En el servicio De verdad Para mí el servicio En Emmaus La semilla fue sembrada En el retiro Sí Pero empezó A dar sus frutos En el servicio Así mismo ¿Qué empezaron a hacer ustedes Ya después de haber hecho el retiro? Bueno El servicio En otros retiros Yo recuerdo incluso Que yo quería que toda la familia Lo hiciera Pero yo recuerdo Me decía No, no, no Pero eso es lo que tú quieres Pero llegar el momento también Y bueno De verdad que a mi madre Fue a la primera Que yo Que yo De verdad Que la llevé Y empecé a llevar a mis amigos Porque yo creo mucho En que si tú estás viviendo Un momento tan lindo Tan agradable Que si tú quieres A un amigo Hablarle de Dios Y acercarlo Y acercarlo a él Es lo mejor Y uno de los frutos Que Angie nos va a contar En el próximo segmento Uno de los frutos Tanto del retiro Como de ese encuentro Con Jesús Del servicio En la iglesia Fue Una boda comunitaria En la que ella y Carlos Participaron Y de eso Ella nos va a hablar Cuando retornemos De esta pausa Así es que Sigan con nosotros No se vayan Gracias por permanecer Con nosotros Estamos de regreso En vivencias de fe Deseando que ustedes Se sientan tranquilos Cómodos Y con ese ardor Que da el tener A Dios En el corazón Si estás pasando Por alguna situación Difícil De dificultad No pierdas la esperanza No pierdas la fe El Señor está contigo Te acompaña Y no se hace A oídos sordos De tu necesidad Si necesitas algo Pídelo Pero pídelo Con mucha fe Y espera en el Señor Que él va a cumplir Eso que tú tanto deseas Él tiene a la mano Tu milagro Pero tienes que tener fe Así como hizo Con Angie Nuestra invitada Del día de hoy Que luego de haber Hecho el retiro De Maús Había una llama Incendida en su corazón Y era que ella Quería casarse Por la iglesia Y el Señor Le hizo un gran regalo Cuéntanos cómo fue Si tú supieras Que fue Carlos Que quería casarse Por la iglesia De hecho Hasta me sorprendió Porque yo recuerdo Cuando nos casamos Pero déjame decirte Que Carlos Nos tiene muy engañados A todos Mira sí Yo recuerdo Cuando nos casamos Por el civil O sea Él me decía antes No Yo no creo en el matrimonio Antes de conocer al Señor Yo no creo Es un papel No sé qué Pero bueno Nos casamos por el civil Cuatro años después Del noviazgo Oh Y cuando ya Sí estábamos En Maús En una misa Muy hermosa En San Pedro De Macorís Recuerdo Él se para en el ambón Y me pide matrimonio O sorpresa O sorpresa Déjame decirte Que fue la boda Más hermosa Porque fue una boda Testimonial Una boda Con nueve parejas más Donde todos Completamos Los sacramentos Que era lo más importante O sea Qué dicha Es de verdad Que fue Es algo hermoso Cada vez que vamos A comulgar De verdad Que yo siempre digo No soy digna De que entres en mi casa Pero una palabra Tuya va a estar a parar Claro que sí Y después de haberse casado Por la iglesia Cómo ha sido la vida Qué han recibido En bendiciones Mira Bastante Yo diría que Estar cerca Del Señor Nos posibilita El bienestar integral De la vida O sea Si tú te apartas De Dios Todo lo que Yo diría Que una sombra Es como tú andar Cuando te apartas Del Señor Es como andar Como una nubecita Gris Cayéndote Como la lluvia Y cuando andas Con el Señor Se nota O sea La alegría Y todo lo que El Señor Nos ha dado Han sido bendiciones No ha sido fácil Yo no voy a decir Que es todo color de rosa Claro Porque cuando tú Estás en el camino Y tú también Blanca Que también sirves Para el Señor Ahí es que vienen Todas las tribulaciones Pero hay que tener fe Yo creo mucho Blanquita En que uno debe De pedirle al Señor Y saber pedirle Yo recuerdo Que en ese momento De tribulación Que yo te dije Que estábamos pasando Mi esposo y yo Donde quebramos En los negocios Yo fumaba Porque incluso No te lo dije Yo duré 14 años Fumando Y yo me sentaba Todos los días En las escaleras Y miraba al cielo Y decía Señor yo necesito Un empleo Ayúdame Ya cuando hice el retiro Y yo sentía En mi corazón Que algo me decía Yo te voy a dar El empleo Pero tienes que Dejar de fumar Wow Pero oye Me fueron Era el mismo Dios Hablándote Dos semanas Yo ya al final Yo dije Señor yo sé Que tengo que dejar El cigarrillo Pero ayúdame A dejarlo Y de hecho Lo dejé Yo recuerdo Que lo dejé Un 11 de septiembre Ya tengo 10 años Sin ninguna recaída O sea El señor lo quitó De raíz Y conseguí el empleo Bendito sea Dios Y conseguí el empleo Que fue el último De hecho Que ejercí en Mercadeo Porque recuerda que Mercadeo es mi primera carrera Cambiaste de carrera Y cambio de carrera Y como fue ese cambio Para ti A raíz del llamado Dentro del llamado El llamado Dentro del llamado Le llamo a ese servicio Que hago Para los vulnerables Vulnerables A través del centro De atención a la mujer embarazada Ese fue mi segundo llamado Realmente fue algo Muy hermoso Y fue a raíz También de un testimonio Recuerda que también Te comenté Que ya a raíz De Emmaus Todo se ha transformado En servicios Y fui una vez A servir En una comunidad Muy vulnerada Y allí había Unas hermanas orando Y escuché un testimonio De una joven Que estaba hablando Del aborto Y bueno Yo empecé a llorar Y yo Óyeme Pero ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué yo lloro? Si yo soy Yo fui a servir Y yo me sentía Como tan mal Porque como estaba llorando Y yo tenía que estar bien Pero bueno Cuando me muevo Hacia otro lugar Está una hermana orando Y dice Yo no sé Porque a mí me viene Una palabra a la cabeza Pero no sé qué Y no sé qué me quieres decir Señor Pero es la palabra aborto Y ella la pronunció Tan alta Que de verdad Fue como un estruendo Y ella dijo Que hay una hermana Que ha abortado Y te va a pedir perdón Y ella Esa persona era yo Yo en ese momento Estaba hincada Blanca Sin darme cuenta Dando gritos Como una niña Pidiéndole perdón Al Señor Porque hacía ya Diez años Que yo había abortado Porque Debo de decirte Que parte de mi testimonio Es ese O sea Yo era una persona Así Que estaba a favor De esto A favor de los derechos De la mujer Hasta que el Señor En ese servicio Me recordó Tú abortaste Yo te perdono Y te voy a preparar Para algo grande Amén De verdad que sí Y así ha sido Y así ha sido Inmediatamente fui Donde un sacerdote Porque necesitaba Confesarlo Y cuando lo confieso Me dice el sacerdote Bueno Si tú te sientes Que el Señor Te perdonó Ve en paz Hija Y años después Me eligen Para dirigir Un proyecto A favor De las mujeres Embarazadas Con embarazos En crisis Y que no están Vinculadas favorablemente Y ahí fue que yo Empecé a conectar Todo Y como el Señor Te elige Para una misión Tan loable Tan hermosa A través de tu testimonio Y que bueno Que tú Has escuchado La voz del Señor Como una oveja Cuando escucha A su pastor Y has obedecido Que es el llamado El que tenemos No solo escuchar La voz De nuestro pastor De nuestro Señor Sino también A seguirlo Y hacer su voluntad Porque en el caso tuyo Gracias a Dios Que lo has hecho Porque cuantas vidas Has ayudado A través Déjame este Que no fue fácil O sea Al principio Yo me negué Debo decirlo O sea Yo dije No John Pero yo no soy psicóloga Yo lo que soy Es mercadóloga Yo Y bueno Me dijeron No Lo que pasa es que Esto es una misión Para todo esto Nadie O sea Yo esto no lo había Hablado en público ¿Entiendes? Porque lo hice Lo hice sí En un lugar Que sí era legal Yo estaba así A favor de esto Hasta que el Señor Sí tocó mi corazón Y me preparó Para algo tan bonito Que es El acompañar A mujeres Que presentan embarazos En crisis Y que no se vinculan Favorablemente Con su bebé Y como yo soy una persona Que me conoce Sabe que yo soy muy cuadrada Yo empecé a estudiar Hice la carrera A raíz de esto Fue que entonces Decidiste estudiar Tu segunda carrera En la psicología Sí De hecho Yo le dije al Señor Está bien Yo te obedezco Capacítame Porque me dijeron Que el Señor capacitaba Claro No llama a los capacitados Así que no se duerman De ese lado El capacita El que llama Así es Entonces Pero yo dije Está bien Yo acepto el llamado Me vas a capacitar Pero yo tengo que estudiar también Entonces hice la segunda carrera Que es psicología clínica Y ahí también hice Esa maestría En psicología De intervención social Para entender más bien Todas esas crisis Existenciales Sociales A nivel de vulnerabilidad Y para tener habilidades Y herramientas Para poder acompañar Y de verdad Que ha sido Ha sido un honor Debo decir también De que ese compromiso Al Señor Después que hizo Que hice MAUS Es tan grande Porque Yo recuerdo Que una de las tentaciones Que yo recibí Cuando no tenía trabajo Esa que me llamaron De un casino Con todo O sea El empleo El empleo Que tú necesitabas No, no, no Mira muchacha O sea Tú no te puedes imaginar Beneficios Bonificación Todo Un buen horario Hasta vehículos Es que el combustible Es que el vehículo Es que un chofer Todo sumamente tentador Porque eso es lo que quiere El maligno Y yo tengo Mi director espiritual Que es el padre Pedro Padre Pedro María Rodríguez Inmediatamente lo llamé Y él me dijo No, es que eso es del mundo O sea Sigue confiando en el Señor Y sigue manteniendo Tengo oración Que él va a hacer su obra Y así lo ha hecho Yo debo decir que Aceptar el llamado Dentro del llamado Fue muy favorecedor Porque es lo que me ha Trascendido A donde yo estoy Hoy en día Bendito sea Dios Pero hablando Hablando Así mismo es Hablando de Bueno, de esta experiencia Que viviste Tienes dos hijos Que te acompañan Desde el cielo Sí Que son Carlos Y Noah Sí, bueno Ese hijo Que, bueno Yo digo que los niños Siempre perdonan Blanca Y ese hijo fue el que Sí, yo decidí ¿Verdad? Tomar esa decisión Yo diría que A raíz de De esa inconsciencia Y bueno Ya yo sufrí Todas las repercusiones Del aborto Todas las repercusiones A nivel física Y a nivel psicológico Que tiene De hecho Yo recuerdo Que tenía muchos Muchos sangrados Y cuando sí quería Tener un hijo No podía No podía Entonces por eso Es que mis hijos Se llevan Tanta O sea La diferencia de edad Es significativa La gente pregunta Mucho ¿Por qué Tu tienes hijos únicos? Pero la gente no sabe La magnitud Sí, porque incluso Te veíamos con el pequeño Pero no sabíamos Que tenías un hijo Más grande Y déjame decirte Que Ian Carlos De hecho Con Ian Carlos A mí Yo presenté Placenta previa Y estamos vivos Para contarlo De hecho Ian Carlos Duró nueve días En un sin A causa De esa repercusión Entonces Posteriormente Para tener Anel Marí Fue otro tema Que Anel Marí Es un milagro Del Señor Pero antes De Anel Marí Tuve la pérdida Por eso es que Verdad Cuento Claro Y no solamente Por aborto También puede ser Por pérdida En voluntad Pero también Usted lo tuvo En su vientre También Es hijo suyo Incluso Hay mujeres Que le tenían Hasta nombre A sus bebés Y todo eso Y no lo cuentan Como hijo suyo Pero sí Desde ahora en adelante Cuéntelo Como sus hijos De hecho hay un término Que se conoce En medicina Que es microquimerismo fetal Que son esas células De ese bebé Que estuvo ahí Que se quedan En nuestros órganos Hasta dos años Y hasta treinta años Dice la evidencia O sea que El embarazo Deja huellas Para toda la vida Y ese bebé Forma parte De esos padres Y si el embarazo Deja huellas Imagínense lo que hace Un aborto En una mujer Que le deja huellas Imborrables Y huellas muy tristes Pero nos tenemos Que ir a otra pausa Y cuando regresemos Vamos a hablar De ese milagro Que es Ángel Marí Y todavía El testimonio de Angie No se termina Así que no se vayan Ya volvemos Estamos de regreso En vivencias de fe En nuestro último bloque Ya vamos a recoger Lo que nos queda Todavía Angie Tiene mucho Que compartir De su testimonio Pero vamos a recoger A tratar de hacer Un resumen así rápido Y hablábamos anteriormente De sus hijos Entonces en vida Tienes a tres De tus hijos Que son Écar Écar de 21 años Y An Carlos De 13 Tiene 13 Ahí está la diferencia De edad Bien marcada Y Anel Marí Bueno va a cumplir Tres años Esa es tu más reciente Bendición Cuéntanos Cómo llegó Anel Marí A tu vida Tú sabes que Nosotros teníamos tiempo Orando por una niña O sea De hecho Ella no se iba a llamar Anel Se iba a llamar Zoe Ok O sea Teníamos tiempo Orando Y rezando el rosario En familia Por una hermanita Y yo recuerdo Que hice un retiro Que se llama Felipe Yo creo que tú lo hiciste Blanquita Yo hice Felipe Sí Felipe En el 2018 Sí Y bueno El último día Bueno En ese En ese momento De oración Yo Yo recuerdo Que teníamos Los ojos cerrados Sí recuerdo Que Una luz blanca Que yo Sentí En ese momento De hecho Ahí estaba En mi momento Estaba relajando Al principio Digo yo Ay pero prendieron Una luz Después dije No Angie Concéntrate Y ahí entré En ese momento De oración Y vi De frente a mí A mi esposo A una niña Y me vi a mí Pero esa niña Era rubia Ojos verdes Y su cabecita Brillaba como el sol Entonces yo dije Wow Voy a quedar embarazada Y va a ser hembra Y va a ser rubia O sea Todo eso Yo de verdad Que lo sentí Que el Señor Me lo dijo Bueno Cuando se terminó Ese momento De oración Yo recuerdo Que mi hermana Tamara Estaba al lado De mí Tamara Espino Y yo se lo comento Yo le dije Ay Tamara Voy a quedar embarazada Tuve una revelación Y ella se pone a llorar Digo yo Ay hermana Pero tampoco No es para tanto Y ella me dice Ay hermana No te vi a ti Pero vi a tu hija Ay bendito sea Dios Oye Mayboy Eso fue un momento Tan hermoso Cuando yo salí de ahí Yo llamé a mi casa Y yo lo dije Yo le dije Voy a quedar embarazada Llamaste a Carlos Y le dije ¿Qué pensó Carlos? ¿Qué dijo? Pero bueno ¿Qué fue lo que pasó? De hecho Yo se lo dije A mi hijo Y me dice Ay mami Por favor Yo lo voy a creer Cuando tú quedes embarazada Y cuando vea la niña Lo voy a creer Mira Blanca Pues eso fue en octubre de 2018 Y en noviembre Yo estaba embarazada Wow Eso fue ahí Así es Friendo y comiendo Papá Dios Así es Óyeme Es que cuando Dios dice Que sí Es que sí Y yo recuerdo también Que en ese momento Iban a hacer una Peregrinación mariana Y yo no podía ir Recuerdo Pero hice una carta A la Virgen Y esa misma carta También la hizo Tamara Pidiendo por algunas hermanas Que sí quería quedar embarazada Y por mí Yo dije Wow señor Y mamita María La verdad es que Cuando ustedes dicen Que sí No hay forma Y ahí tengo A mi anel marido Ahí está la rubia Una rubia Hermosa Hermosa Ojos verdes O sea que es la La alegría de ustedes De la familia Porque después de 13 años En plena búsqueda Que de hecho Yo recuerdo también Que yo me iba a preparar Pues yo decía Pero que no quedo embarazada Y mira Los sacerdotes son muy sabios Porque yo recuerdo Que hablaba mucho Como el señor Benito Y yo le decía Mire que no sé Porque yo Desde que asumí Ese llamado No me planificaba Me planificaba naturalmente ¿Verdad? Porque sabía Esas repercusiones Que tienen los anticonceptivos Y bueno Y él me decía No vamos a esperar Hablamos tal día Hablamos tal día Y mira Y quedé embarazada De verdad Bendito sea Dios Y ahora ¿Qué es para ti Tu familia? ¿Cómo tú la ves? ¿Qué tú quieres decirle Al Señor Y a nuestra audiencia De tu familia? No de verdad Que yo estoy Bastante honrada Bastante feliz A pesar de que Fui una pecadora Dios me perdonó Restableció Lo que estaba roto Hizo verdad Todo Hizo todo un barro nuevo Y estoy bastante Bastante honrada A veces no me siento digna Porque no es suficiente Lo que damos Para lo que él ¿Verdad? Nos regala Nos concede Y si yo quiero Decirle a las personas Que confíen Que tengan fe Que pidan Que al Señor Solamente hay que pedirle Tener fe Esperanza Y esperar en Él Tú sabes que No es lo mismo Creer en Dios Que creer en Él Y en su palabra Entonces a mí Esa es una de las cosas Que sí me destacan Que yo le creo A su palabra Y de hecho Hablando de palabra Antes de que se me olvide Yo quiero mi palabrita Claro que sí Porque Angie Es una fiel lectora Y tiene mucha confianza Y nos ha traído aquí Para el set Unas palabritas Tú sabes que Yo le tengo temor A las palabras del Señor O sea Una, una, una Una, una Sí, sí, sí Señor te habla de mil formas Y yo creo que te habla También de las palabritas Quien me conoce sabe Y el Señor En su palabra me dice Porque donde dos o tres Se reúnen en mi nombre Allí estoy yo En medio de ellos Mateo 18, 20 Y atrás No permitirá que el justo caiga Amén Salmo 55, 22 Así es Tú sabes que muchas veces Hay que interiorizarlo Bueno, no sé si te ha pasado Que a veces tú lees una palabra Y no la entiendes en el momento Pero después el Señor te revela Lo que es Claro, claro Te revela lo que es Señor, revelame lo que tú me quieres decir Con esta palabra Así es que Angie Así le cree al Señor Y cree en su palabra Miren como ella siempre Nos decía fuera del aire Que siempre tiene palabritas Sí Así con ella Para ti Y para compartirla con los demás Sí, para compartirla Sí, la verdad que No hay forma que yo deje de hablar De hablar de Dios O sea, incluso en mi labor diaria No hay forma De que yo deje de hablar De sus bondades De lo que ha hecho en mi familia Y hablando de tu labor diaria Aquí también tenemos en el set Una representación De algunos elementos del CAME Que se utilizan en el trabajo Que se realiza en el CAME Que precisamente lo dirige Angie Entonces cuéntanos ¿Qué tenemos aquí? Y en qué ustedes lo emplean Sí, bueno Tenemos aquí los bebés O sea, yo creo mucho que Hay que psicoeducar a la población A las madres que recibimos en el CAME En ese acompañamiento integral Durante el embarazo Porque muchas veces Se desconoce el proceso De desarrollo de la vida humana Desde el vientre Yo traje desde los bebés De seis semanas Incluso de seis semanas Para que los chicos en la cámara puedan Los ojos son de seis semanas De seis semanas Porque muchas personas desconocen Que el corazón se empieza a formar A la quinta Y que a partir de ella late O sea, lo dice la ciencia Y lo escuché hasta yo Con mis tres hijos Tú que tienes hijos Y te hicieron esa ecografía ¿Verdad? Te pones a dar cuenta Más grandecito De verdad Ay Dios mío Lo tomé por la cabeza Pero miren Miren ustedes Ay Dios mío Es algo hermoso Sí, ya cuando las madres lo ven Lo tocan De verdad que se sorprende Wow, pero no sabía Que mi bebé estaba tan grande Que estaba así Este de qué tiempo es Por ejemplo Siete meses Siete meses Miren ustedes Así es Cómo se ve Una cosita Una cosa hermosa Ya formado completamente Así es Tú sabes que el trabajo Que nosotros realizamos Es para la clase más vulnerada Aunque somos un proyecto social Del arzobispado Somos un proyecto incluyente No excluyente O sea no tenemos que ver Con raza Sexo Religión Nada de esto Y si nos interesa Preservar esa salud mental Durante el embarazo Creo mucho que la salud mental Inicia en el vientre materno Y si mamá está bien Así estarán los hijos Así estarán los hijos Y también Nos enfocamos mucho En la creación De ese vínculo Materno filial Porque es lo que va A preservar ¿Verdad? Esa salud mental Y va a posibilitar Que ese bebé crezca Un ambiente de protección Y amor Que es lo que buscamos Claro que sí Y ahí ustedes En sus redes sociales Publican información de esta Así es que Pueden entrar A arroba CAME Santo Domingo Que ahí pueden encontrar Toda la información Las actividades Que realiza el CAME Bueno Blanca Ya tenemos incluso Siete años Y hemos intervenido A más de 15 mil familias O sea que De verdad Es una gran labor Claro que sí Es algo muy loable Y de verdad Que me siento Muy honrada Porque el Señor Me eligió Para ese acompañamiento Hermoso Invitarlos a ustedes A orar por este proyecto Para que siga También salvando vidas Porque es un proyecto No solamente De acompañamiento Sino de salvar vidas De esas madres Yo diría que el CAME Es un apostolado Es un apostolado Porque invita A sembrar la semilla Del amor Y del evangelio En cada madre Que va angustiada Y triste Por un embarazo Que si leche Los ajuares Que usa una mujer embarazada Y también Para su bebé Pues entonces Pueden acercarse al CAME Y hacer sus donaciones Porque el CAME Sobrevive Subsiste Por las donaciones También De las voluntarias Y de personas Que se interesan Por esta labor Y lo hacen Así que yo te felicito Angie Porque recibiste El llamado Lo aceptaste Y está dando Sus frutos Incluso Se realizó Un bautismo Bastante amplio Porque se bautizaron ¿Cuántos niños? 17 niños 17 niños Que existen En el día de hoy Gracias a la providencia De Dios Y a la intervención Del CAME O sea que Ha sido una hermosísima labor Que no se detiene Día tras día Por más vientos En contra que vengan El CAME Sigue haciendo su función El CAME Sigue de verdad Que es una bendición Es un proyecto de amor Un proyecto del Señor Y va a trascender Que es lo que queremos Nos toca despedir El programa Lamentablemente Hemos terminado Pero Me gustaría Que te despidas Con un mensaje final Quizás para las madres Las familias En Aquí El mensaje Que nos compartiste De la cita bíblica Que te gusta Si tú supieras Que voy a mencionar Esa cita bíblica De Éxodo Que dice Y Moisés dijo ¿Y quién soy yo Para tan semejante tarea? Y el Señor respondió No es quien tú seas Es con quien tú vas Es con quien vas Y yo de verdad Que me siento así Y de verdad Que me gusta mucho Una oración De Santa Teresa De Ávila Que dice Nada te turbe Nada te espante Todo se pasa Dios no se muda La paciencia Todo lo alcanza Solo Dios basta Quien a Dios tiene Nada le falta Solo Dios basta Y nos quedamos Con esta frase De que solo Dios basta Cualquier dificultad Que estés atravesando Cualquier necesidad Carencia Piensa que solo Necesitas a Dios Lo demás Vendrá por añadidura Angie Muchísimas gracias Gracias por acompañarnos Por decir que sí A esta invitación Y a ustedes Que están ahí en sintonía Sigan con la programación De Televida El canal católico De la familia Hasta la próxima